¿Qué le dirías al club organizador? El evento está bastante bien, gracias por la invitación a clubes que venimos de un poquito más lejos, como el Style and Design, que es el mejor club. ¿Ya lo oyeron amigos? Muchas gracias. Que la máxima sea nos acompañe. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? David Espejero. David, vemos tu Jetta muy bonito, muy arreglado. Gracias. ¿Pero cómo fue que empezaste a arreglarle? ¿Qué fue lo primero que le metiste? Interiores, reparación, accesorios, cosillas que le hacían falta. Traes unos hermosos rines. ¿Qué le dice la gente de tu carro? Pues, les gusta y muchos le toman fotos, lo graban y les gusta, la verdad. ¿Y qué les diría? Pues que gracias por ese detalle que tienen. Hacia mi carro y hacia... Muchas gracias, te felicitamos. ¿Podemos ver tu auto en general? Claro. Que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos en el mejor evento del año, con el mejor expositor. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Luis Fernando Sánchez. Luis Fernando, ¿qué auto traes? Una Golfo, una modelo 85. ¿Algo que te gusta más de tu auto? El Audi. ¿Podemos verlo? Claro. Que la máxima enseñanza nos acompañe. Vamos a ver el auto. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!